Música Buenas noches amigos televidentes, buenas noches a todos, aquí estamos ya arrancando el programa que estaba esperando el hincha de Barcelona, aquí estamos listos para polemizar porque este programa seguramente va a estar polémico, a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, a otros quizás sí, pero aquí estamos para eso, para disentir, para opinar, para confrontar y para decir la plena, la pepa y la efectiva. Señor Abraham Vega Pulpo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Iván y a todos los amigos televidentes acá de Ídolo TV listos para conversar lo que se viene, de cara a lo que se viene ya a la fecha 2 y lo que dejó esta primera fecha, esta derrota frente a Gualaseo, vamos a ir conversando, comentando, opinando, la gente también se puede unir a participar de la programación a través de las redes sociales. Bueno, ya saben que, oiga, de una vez le cuento, porque esto está de locos, acabo de hacer una combinada en la trivet, y me puedo ganar, ¿sabes cuánto? Ah, sí, sí, eso vi, sí, sí. 32 mil dólares, una combinada de 32 mil dólares, ¿sabes cuánto metí? ¿Cuánto? 10 dólares nada más. ¿Y qué combinada hizo? Con 10 dólares, si se dan los resultados, me puedo ganar 32 mil dólares. Le metí, obviamente es muy arriesgada, no, es obviamente complicado que se dé, le metí al Nacional frente al DIM, que es visitante, le metí a Boston River contra Huracán, que es visitante también, le metí a Católica con Millonarios, que es visitante también, y le metí al Magallanes contra el Always Ready, que ya lo volvió. Magallanes, Magallanes. Creo que es de Venezuela con ese nombre. Bueno, esos resultados, si se dan, solo metí 10 dólares, la combinada Nacional, si le metes a Nacional paga un montón de billetes, no sé, es una locura. Entonces, si tú metes 5 dólares, por ejemplo, con 10 dólares te ganas 32 mil, pero si metes 1 dólar, te ganas 3 mil 200 con esa combinada. Una locura, una locura. Así que ponte pilas, haz tu combinada, no seas agil, sal de la chires, ahí está el código QR de la Tribet para que te metas con la camarita de tu celular a puntas, te sale la página, te metes, te registras, y con un depósito mínimo de 5 dólares te lo duplican. Cualquier cantidad, hasta 200 dólares te la duplican. Una vez que hayas hecho esos pasos, participas por la camiseta autografiada de Barcelona, aquí ustedes la están viendo, la camiseta del Kun Agüero. Pónganse pilas entonces. Pilas, pilas. Que los que se registran y depositan participan por la camiseta de Barcelona. Y juégatela. Ponte que el que siga la combinada que yo hice, si metes las 10 latas son 32 mil dólares, si metes 100, 320 mil. Claro. Una locura. Y a ver, todos los equipos empataron, ojo. Católica empató con Millonarios de ida. O sea, Católica no es descabellado que pueda ganar a Millonarios. Magallanes y Always Ready ya lo goleó. Entonces no es descabellado que le meta un gol. De ahí, el otro es Boston River con Unión. Tampoco es descabellado que le pueda ganar. Empataron en la ida. Y el que es más difícil para mí, que es el que paga más, es el de Nacional con el DIM. Si Nacional le gana al DIM, paga una locura. O sea, es una locura. Si tú metes 100 dólares y te arriesgas así a muerte, son 320 mil dólares. Una cosa desquiciada. Con 10 dólares, 32 lucas. Sacas el carro, la entrada de la caleta. Imagínate que se den esos resultados. Y si pierdes, es poco igual. O sea, es una locura. Realmente es una locura. Vamos entrando a los temas, entonces. Ya lo sabes, juega y gana con la Tribet, la casa de los ecuatorianos, donde siempre juegas de local. Quería arrancar con eso, porque quería compartirles el juego que hice. Ustedes pueden ver el video, para que sigan los pasos, en nuestra historia de Instagram, arrobaidolotv, o en la mía también, arrobaivantrivinoes. Bueno, arranquemos entonces, porque el tema de hoy es candente, señores. Cuéntenme, Pulpo, ¿qué hay? A ver, la gente que está participando, comentando, opinando con nosotros, a través de las redes sociales. Bueno, a ver. El primer tema. Después del partido, después del partido entre Barcelona y Gualaseo, han surgido muchas cosas, ¿no? Muchas cosas alrededor del tema Barcelona. Por ahí la gente preguntaba, y veía en redes sociales también, y la gente escribía, 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 sobre que habría existido un problema entre Burrá y Paco Rodríguez. Luego del partido, ¿no? Sí. Luego del partido, que habría existido un problema entre Burrá y Paco Rodríguez. Por ahí replicaban esa información que no, nunca se, nunca una información de ese tipo se va a hacer oficial. O sea, siempre quizás, en caso que haya existido. Salvo que haya habido cámara. Siempre es un rumor, ¿no? Siempre es un rumor, pero nunca es algo que tú dices, esto pasó, esto fue, esto no fue, nunca tienes la certeza total. Al menos que como tú dices, tú hayas visto un video que a veces... Por ejemplo, alguna vez se grabó en un entrenamiento un pito... Pablo Saucedo. Entre Saucedo y el Pony Ladines. Con el Pony Ladines. Ya, entonces ahí tú puedes comentar porque pasó. Ahora, mira eso. Quiero arrancar con esto. En el año 2012 se fueron de puñete a un entrenamiento Ladines con Saucedo. ¿Y qué pasó al final de ese año? Ah, campeón. Barcelona fue campeón. O sea, ¿a qué quiero llegar? Para mí, ojo, porque hay gente que me ha dado palo en TikTok por decir esto y a mí me importa un culo lo que me digan, pero las peleas en grupos, en grupos de trabajo son normales. Ya. Si a veces en tu casa con tu mujer no te soportas y te mandas al carajo y te dices de todo y luego ya te reconcilias, ahí te pegas un delicioso y se acabó y queda frío. Ya. Pero todos los grupos de trabajo son difíciles de manejar porque son muchas cabezas, son muchas personas distintas, cada cabeza es un mundo, cada persona es un mundo, cada persona tiene su carácter y manejar grupos es jodido. Aquí, nosotros, que somos seis o siete personas en Ídolo TV, a veces porque ya así pasa cuando tienes que convivir todos los días en grupo, llega un momento que se saturan las cosas, si sale algo mal, entonces obviamente todo el mundo se apunta, no que la culpa fue tuya, no que no le diste la pauta, no que yo trabajo por las huevas, dice el productor, o sea que yo edito por las huevas y me hacen editar y me hacen hacer las cosas para que ustedes hagan lo que se les dé la gana, entre nosotros que estamos con aire acondicionado, el productor se siente como bustos, dice a veces. Sí, ya, entonces entre nosotros que estamos con aire acondicionado nos sabemos a veces putear y recuerdo a veces una vez en Amarillo TV, ¿usted no le pegó a don Ángelo López? Algo así nos piteamos. Ya, entonces y Ángelo López se fue como el chavo ahí y nunca más regresó, se fue y nunca más regresó, ya, pero eso es normal, ¿usted no se pintió con Aquiles también? Ah, con Aquiles, también un partido por Barcelona mismo, un partido. Eso es fútbol, señores, si ustedes no quieren puñete, si ustedes no quieren relajo, pito, vayan a jugar a las Barbies, vayan a háganse hinchas de la Barbie, vayan a seguir Fórmula 1, vayan a seguir otros deportes, pero el fútbol es un deporte donde las pulsaciones están a mil y manejar grupos es jodido, entonces pierdes un partido y obviamente pierdes un partido y al final del partido te vas a reclamar las cagadas que hiciste, no me consta que haya habido pito, pero yo me imagino si yo hubiera sido Burray, yo le hubiera dicho ¿qué chucha te pasa loco que lo empujas y haces ese penal tan pendejo? y a lo mejor el otro hubiera reaccionado, en caso de que haya existido por ejemplo el pito, porque no, o sea, fue un simple rumor que no sabemos en realidad, pero puede ser como tú dices, dentro del partido viene Burray y le reclama ¿por qué haces esa falta infantil? claro, el otro también estaba cabrero porque cometió ese penal y le contestó entonces cuando te contesta si yo soy el capitán del equipo llevo el camerino lo primero que hago es mandar al carajo a Paco Rodríguez claro, yo como capitán y como arquero que soy el que recibe las cagadas de los defensas lo primero que hago ¿qué chucha te pasa? ¿qué estás loco? es que claro es que si no reclamara ni el capitán entonces es como un caminportismo para todos es más si no hubiera lo que tú dices y lo dije en un video que subí a TikTok si no se mandaran al carajo si no se putearan si no se pegaran si no se reclamaran yo estaría preocupado porque eso quiere decir lo que acabas de decir que mi importismo les vale pieza arrecho el empujón perdimos el partido te pasaste Paquito bien hecho vamos a chupar vamos al piso 17 a tomar corona yo prefiero que se manden a la mierda yo prefiero que se puteen a que después de una derrota o de una eliminación se vayan al piso del 17 a chupar corona yo prefiero mil veces que se reclamen que se insulten que se puteen que se peguen que se arrastren que corra sangre todo porque eso me demuestra que les importa que están cabreados que les duele la derrota repito no vi si se pelearon no sé si se pelearon no nos consta no hay videos no hay pruebas pero es normal yo creo que eso es normal saliendo de un partido que has perdido obviamente sales caliente o sea ha existido Pitos por ejemplo recuerdo en algún momento también se habló mucho Nahuel Pan con Oyola cuando creo que Oyola no le puso un pase en Copa Libertadores a Nahuel Pan y después en el camerino me fue a reclamar y no nos consta tampoco no nos consta tampoco por ahí o sea ha existido había otro que no me acuerdo deben haber habido miles a ver yo escuché alguna vez a Carlos Luis Morales que en paz descanse decir que en el camerino se sacaban la puta así con esas palabras que una vez Lupo Quiñones creo que le fue a pegar a Carlos Luis Morales no sé cómo fue con la comida de mis hijos no te metas así y se cayeron a golpes y es normal y esos Barcelona gloriosos tú qué crees que Montanero no repartía puñetes claro pues o sea de qué estamos hablando el fútbol es eso señores sales del partido caliente con las pulsaciones a mil perdiste la cagó a alguien sales a reclamarle pues no es que no son robots no son muñecas barbies no son personas de hielo que no sienten que no se cagaban cabrean porque repito si no les cabreara y si salen del partido a cagarse de la risa al camerino ahí sí yo me puto ahí eso sí me cabrearía a mí no me importa que se caigan a puñetes está bien que se caigan a puñetes siempre y cuando porque otras personas me dicen cómo va a estar bien que te caigas a puñetes está bien pero después después del puñete te tienes que dar la mano te abrazas y siguen todos juntos para el mismo objetivo como hacemos aquí ya te digo aquí que estamos sentados cómodos con aire acondicionado nos hemos mandado al carajo mi pez se ha salido del grupo el productor como 30 veces porque se cabrea porque no le hacemos caso a veces y se cabrea y nos putea y nos dice de todo y se va y se cabrea y se fue vayan a buscar vayan a editar ustedes váyanse a la mierda bla 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 a veces también yo en el grupo también cuando no han querido ayudar colaborar nos puteamos es normal yo no entiendo cuál es el drama yo no entiendo cuál es la novela de satanizar si es que pasó porque no sabemos si pasó pero está bien ya te digo yo como hincha me preocupo más si es que no pasó ya después te das la mano o ustedes amigos que están viendo no han jugado pelota y con su mismo equipo o con el rival o con el que sea o estabas en el colegio te sacaste la madre luego te das la mano y sigues siendo pana ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ahí por eso tienen que haber los líderes del grupo el técnico para guiar que después de un relajo de un puñete de un pito de lo que sea bueno muchachos está bien nos puteamos todo lo que sea ya hoy mañana ayer cuando hayan ido a entrenar te reúnes entre todos ya con la cabeza fría y dices bueno vamos para adelante no puede volver a suceder ñaño puta la cagaste te caía puñete discúlpame vamos para adelante eso es fútbol lo demás es mariconada punto el fútbol es para hombres y los hombres después de jugar pelotas se mandan al diablo lo demás es sopería mariconfianzas y otras cosas y el hombre que no le gusta y que reclame eso es un sopa zorro badea menestra bueno esperemos que en caso de que haya sido normalmente como pasa en los camerinos que siempre pasa ya eso después de esa pelea de ese pito en caso que haya existido porque solo fue un rumor ya que todo se da en la mano se acabó la pica y hay que seguir adelante ya de cara a lo que se viene la segunda fecha con Delfín seguimos con más seguimos con más producción seguimos con más seguimos con más otra otra dígalo Damián Díaz si dicen que ha dejado tirada la banda perdón no que ha dejado tirada la banda que tiró la banda de Capitán Bravo porque lo cambiaron y que llegando a la banca de suplentes lo insultó a bustos ¿cuántas personas había en el estadio de Azogues el día sábado? más 10 mil por lo menos y 10 mil excepto tú 10 mil higüeperras no pudieron grabar nada o sea nadie grabó yo por ejemplo en el estadio ni me fijé esa parte nadie grabó a ver pasa y creo que todos hemos visto que cuando sale Damián Díaz de la cancha mucha gente lo está grabando porque es Damián Díaz ya entonces ya sabes si lo viste que tiró la banda sabes que puede llegar Bravo a la banca y no lo grabaste o sea nadie grabó el momento porque si yo hubiera visto eso y alguien lo grababa entonces yo estaría aquí mandando al carajo a Damián Díaz pero yo no puedo hablar y la gente hace mal en hablar en base a cosas que no ha visto porque no viste nadie vio lo único que hemos visto es una foto con la banda de capitán en el suelo dice el señor Jean Pierre Molina que obviamente es amigo de Damián Díaz entonces siendo amigo de Damián Díaz no va a decir algo en contra de Damián Díaz pero dice que se metió a la cancha perdón que salió de la cancha y que puso la banda rápido ahí para salir rápido porque el reglamento dice que mientras la banda de capitán no la tenga un jugador no se puede reanudar y como Barcelona necesitaba sacar el resultado Damián Díaz le dejó ahí la banda a Titi Ortiz para que la recojan y él salir rápido por un costado eso dice Jean Pierre Molina que es amigo de Damián Díaz y lo subió a su cuenta de Twitter tampoco me consta yo no puedo hablar a favor ni en contra de este tema porque ni lo voy a defender ni lo voy a cuestionar porque yo no he visto entonces mal haría yo en opinar sobre algo que no vi entonces es fácil cuando se pierde inventar novelas hacer leña del árbol caído insultar buscar dramas y telenovelas quizás donde no las haya ¿te acuerdas cuando se viralizó un video donde yo hablé de la camiseta de Barcelona y dije ya para qué no compres esa pendejada que no sé qué ya pero nadie entendió el contexto y mucha gente pensó que yo estaba refiriéndome así de la camiseta de Barcelona porque sacaron el pedacito porque solo sacaron el pedacito pero nadie sacó la parte anterior donde yo dije que estaba imitando a una persona que me había dicho eso y que estaba bravo porque Barcelona había perdido no sé qué partido no porque Pineda había dicho o Bayron Castillo había dicho que eran solo ellos y que la hinchada no valía y una persona me dijo entonces yo para qué compro esta huevada me dijo así y yo lo vine a imitar que él me lo había dicho lo expliqué antes de eso pero la gente mala fe subió solo la parte donde yo digo eso entonces mientras no haya una evidencia mientras no haya una prueba y amigos míos me dijeron pero saca la parte donde tú hablas lo otro a mí no me importa lo que hable la gente el que me quiera creer que me crea el que no me quiera creer que no me crea a mí no me importa yo no como ni vivo de lo que diga la gente ya como imagino le debe pasar a todas las personas que están en el ámbito público tantas cosas que se dicen de la gente que trabaja en medios o de la gente que juega o lo que sea entonces como yo puedo juzgar si yo no he visto la acción de que tiró la banda de Capitán Bravo porque si yo lo hubiera visto soy el primero en reclamar porque eso no se hace pero si no lo vi como reclamo ya entonces yo no me puedo dejar llevar por lo que dicen no se puede hablar en base a dichos se tiene que hablar en base a pruebas entonces hoy todo es buscar culpable a Damián Díaz en todo y con respecto a eso hoy en la tarde hubo un evento donde estuvieron con un patrocinador del Barcelona Sporting Club estuvo Javier Burray y Fidel Martínez y vamos a escuchar porque se lo entrevistó Javier Burray justamente exclusivo acá de Vito Te Veo y se le preguntó si hay algún problema con Damián Díaz por el tema de ¿en serio? si por el tema de que son capitanes tenían que entrar a la banda y ya vamos a escuchar lo que dijo Javier Burray yo no puedo dudar ni creer pero es cierto que el juego no se puede reanudar si un jugador no tiene la banda de capitán entonces si me parece lógico que Damián Díaz se saca la banda se la deja ahí rápido para salir por un costado no me parece descabellado pero más fácil es pensar que la tiró que se puso bravo y hacer novela y destruir que ni siquiera construir sino dudar por lo menos por lo menos ponerlo en duda lo habrá hecho porque no hay pruebas es raro de que habían 10 mil personas y nadie lo grabó escuchemos me dice producción a ver a ver escuchemos vamos quiero oírlo en el tema futbolístico Javier el año empezó mal pero hay tiempo todavía para reivindicarse si empezamos mal tenemos que hacer autocrítica todos y trabajar trabajar y trabajar no hay ninguna excusa todo lo que te diga quedan nada si el sábado no conseguimos tres puntos en casa y empezamos a mejorar en todo sentido así que ya hay que dejar rápidamente atrás lo que pasó el sábado pasado y bueno pensar que verle a lo bueno las cosas sacar lo bueno que se hizo corregir lo malo y saber que compensar que fue el arranque y que mejor corregir ahora y bueno se ve un año con mucha competencia muy duro y bueno lo vamos a tratar de afrontar de la mejor manera Javier la última lastimosamente las redes muchas veces son malas ¿qué fue lo que pasó con Díaz? ¿cómo es tu relación el tema de la celda de capitán? no lo sé mirá la relación con Pito es espectacular de hecho nos reíamos por ahí porque por todo lo que se armó ¿no? el vuelo que se armó en base a eso yo no había visto bien cómo había sido después me acercó la cinta José de Quiñones pero como me ha pasado muchas veces la cinta me llega más lo que me hace por compañeros yo estoy muy lejos generalmente de Pito o bueno cuando ponéis que he estado matizando una vez es muy raro que ponéis cerca de Arco porque se dan tantos apulados o por cosas así entonces no pasa nada no pasa nada la canción es la mejor y te voy a repetir nos reíamos porque se armó una novela en base a eso no pasa nada hay equipo para remontar e ilusionarse con el campeonato si tenemos plantel para pelear a los depredentes para responder a la gente nuestra que nos exige y con razón bueno confiamos en el grupo en el cuerpo técnico en todo el club que se está haciendo un esfuerzo grande que estemos bien también y bueno esperemos que se vuelva a ver bueno ya lo dice el propio Burray pues no ya o sea si vamos a seguir prefiriendo creer en lo que no vimos porque no vimos que en lo que dicen los protagonistas que es ir a la fuente entonces yo no puedo hablar de lo que no vi no se hace periodismo de esa manera se puede investigar que eso es lo que se debe hacer y conseguir la prueba para poder emitir un criterio ya lo dijo Burray que no hay ningún problema que no tiró la banda que la banda estaba muy lejos y no se la podía entregar y tenía que salir rápido porque querían conseguir el resultado entonces estamos buscándole la quinta pata al gato siempre en todo dejen de joder en las redes sociales por huevada sabes en que tienes que enfocarte no seas pendejo barcelonista enfócate en que el equipo juega como la pieza en eso enfócate que el técnico lleva tres meses trabajando y el equipo no juega nada pero en chismes de cocineras en que por aquí la puse que la mamá de la papá del papá de la tía de la cuñada entró de la que lava la ropa en el río chisme de cocina de verduleras si quieres reclamar que estás en tu justo derecho porque yo también quiero reclamar reclamemos que valemos pieza que no jugamos a nada eso reclamemos no damos novelas pendejas absurdas enfoquémonos en lo que realmente importa el equipo no está jugando que si se pelearon que si se torcieron que si el uno se le comió la mujer al otro que si la moza del de acá se le comió al otro del de acá que si tiró la cinta de capitán que si se aruñaron que eres full farándula preocúpate del fútbol que no jugamos a nada de eso preocúpate Dios santo o sea buscar dramas y novelas extras de los que ya estamos viviendo futbolísticamente ya para la mano pues en lugar de hacer crecer los problemas enfoquémonos en el problema real que es que Barcelona no juega nada ese es el gran problema de verdad que tiene un técnico que lleva casi cuatro años con el mismo plantel prácticamente y que tiene tres meses y que le han armado un tremendo equipo con un medio campo de harta pelota con tres buenos delanteros y no hacemos nada no generamos una maldita opción de gol eso enfócate bueno y ahora se viene el día sábado el siguiente partido con Delfín y vamos a ver que yo creo que es algo importante que hay que hacer variantes o sea variantes no solo tácticas sino de jugadores hay que cambiar porque ya es segunda fecha y no puedes esperar y vuelves con el mismo equipo que para mí hay que cambiar ese equipo en algunos puestos yo creo que hay que cambiar para este partido con Delfín porque hay que salir a ganar los tres puntos si el día sábado perdemos los tres puntos o empatamos yo creo que se pone jodida la cosa no total porque es un torneo súper corto súper corto entonces esperemos que esta semana haya cambio realmente en lo futbolístico en Barcelona que es la preocupación que lo decíamos desde un inicio porque también recuerdo tanto que como te decía acá siempre hemos sido críticos con los árbitros pero cuando vemos que que el equipo no funciona eso es más urgente que estar viviendo yo sé que el tema arbitral es importante estar ahí atrás de ellos porque Barcelona ha sido perjudicado pero ¿de qué sirve que el arbitraje esté bien se la larga el equipo no funciona igual va a perder? ¿de qué me sirve el arbitraje si el equipo no genera una maldita opción de gol? exacto esa es la verdad eso es lo que dijo Burray al principio cualquier cosa que yo te pueda decir no va a servir de excusa porque jugamos mal y eso es una autocrítica y que eso es lo que uno quiere escuchar en el entrenador que diga si jugamos mal y vamos a mejorar en el siguiente partido exacto pero no hubiera gustado que el técnico salga y diga si la verdad es que no sé qué pasó no hicimos una maldita opción de gol vamos a corregir los errores no venirme a meter el dedo como a la gallina ponedora que le metes el dedo abajo atrás para ver si tiene huevos y venirme a decir no el partido fue parejo me robaron no merecieron ganarnos no hay quien lo puede llamar al orden a este sujeto Fidel Martínez tenemos ¿no? confirme no bueno y la gente que no se olvide de seguir participando por la camiseta comparte el programa también póngase pila comparte el programa suscríbete a la cuenta de youtube falta poquito para llegar a los 60 mil suscriptores aquí está la camiseta autografía del Barcelona Sporting Club así que ponte pilas y participa cuéntelo cuéntelo bueno eso es todo señores nada más ¿no? ah no tenemos algo más entonces ya dejemos de empezar a armar novelas preocupémonos como socios como hinchas primero en el ámbito institucional y también en reclamar lo que realmente hay que reclamar que ese equipo no juega nada entonces lo que dijo Burray a mí me deja un poco más tranquilo porque Burray dice no no te puedo decir nada no hay excusa para decirte lo mal que jugamos cualquier cosa que te diga no sirve para nada entonces eso me deja tranquilo porque al menos en uno de los capitanes si existe autocrítica porque me preocuparía que el mensaje de Bustos de llorar por el arbitraje el mensaje dirigencial de llorar porque el jugador rival no fue inscrito a tiempo porque han puesto una queja en la mesa para tratar de ganar el partido en la mesa lo cual lo repudio y lo rechazo o sea molesta porque como decimos o sea que Barcelona ante un equipo como Balaceo está tratando de buscar esos tres puntos cuando la principal preocupación seguimos insistiendo es lo futbolístico ya ahora yo entiendo también esa parte del directivo porque si un hincha o socio del club se entera que hubo la posibilidad o una duda para poder reclamar ese ámbito si no lo reclamaban también les hubieran caído encima ¿por qué no reclamaste? no sirves para nada ¿para qué estás ahí sentado? ¿está bien? ya pero ¿por qué sucede todo esto? porque lo que hace el plantel o sea lo que hace el equipo dentro del campo de juego tiene a la gente cabrera la gente está molesta y todo es una molestia y es la verdad el plantel no funciona en el primer partido entonces genera una molestia porque dice hubo nueve partidos de preparación y de repente salta el partido y no juega nada parece que sigue en pretemporada el equipo entonces hay una molestia y esperemos que el día de sábado el equipo salga a ganar y ya todo esté más tranquilo ese discurso bastardo del que nos robaron que no merecimos perder menos mal ese discurso bastardo solo lo ha dado el entrenador porque ya escuchar a uno de los capitanes decir que no hay excusas que se jugó mal ya eso me deja un poco más tranquilo ya entonces otra cosa tenemos un Playstation 5 que está cerca de irse cuando lleguemos a los 60 mil suscriptores del canal de Youtube de Ídolo TV así que agrégate ¿dónde está Andresito Abad? agrégate al canal de Youtube porque entre los suscriptores del canal de Youtube cuando lleguemos a 60 mil vamos a sortear el Playstation 5 y se va porque se va así que ponte pilas y repito todos los que siguen los pasos también participan por la camiseta compartan el programa en en Facebook que también están participando por la camiseta lo dije al principio del programa y se los repito ahora este hice una combinada en la Tribet de 10 dólares y el premio pueden ser 32 mil dólares vayan a las historias de Instagram de Ídolo TV historias de Instagram arroba ídolo TV o historias de Instagram mías arroba Iván Trivino S y miren la combinada que hice es una locura si se dan los cuatro resultados que son complicados pero por eso solo metí 10 dólares te puedes ganar 32 mil dólares ahora si eres más arriesgado y metes 100 dólares te puedes ganar 320 mil dólares casa hasta pelada te compras ahí te compras buena casa buen carro y te sobra para un viaje si un par de viajes viaje y para las peladas vayan a la página de Ídolo TV en Instagram y en el link en la biografía de Instagram de Ídolo TV está el link de la Tribet te metes ahí te suscribes o si no en este código QR que está acá apúntalo con la camarita te sale la página de la Tribet te metes ahí está te registras el depósito que hagas la Tribet te lo duplica y hagan la combinada todos los que se registran participan por la camiseta autografiada nos vamos señores gracias buenas noches buenas noches a a a a a a a a